Les va a link, para que lo compartan A ver, mejor etiquetame como otra vez, güey, en Facebook Ah, arre Oh, te decía del video, güey Era Ahora de un vato, pues como que Estaba, era un chofer de camión Que estaba manejando bien tranquilo La compartió el cuyo el video Y este Pues el vato nomás estaba así tranquilo Y se metieron como dos viejillos, güey, dos viejitos así nomás Y este No le pagaron Uno de los viejitos no le pagó Él le dice, me tienes que pagar Y el otro se regresa Y le da como pinches como tres pesos Esas monedillas sueltas que traía, ¿no? Y el vato le dice, no Dice, como puede, me tienes que pagar No se le arrima el otro, güey Dice, ¿quieres que te pague? Que le saca un pinche filero El viejito Yo me quedé como, ¿qué pedo, no? Y el viejito, pues se miraba ya viejo, güey Como de unos 60, ya, pues, ¿eh, da? Y este Le dice, ¿quieres que te pague? Y dice, no, 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 ya no me pagues Dice, ¿cuánto quieres que te dé? Y el güey hace la finta como que le va a encajar el cuchillo ¿Qué pedo, güey? Le dice, no, ya no, ya no quiero, ya no quiero, pues Y este No quiero tu puta paga Ya quiero tu pinche peria, güey Y este, cuando se da la vuelta El güey agarra todas las monedas Que el chofer, pues, tenía lleno de camión Y se las lleva al puerco No, güey, no más ¿Qué pedo? Y en eso Se Iba saliendo el último Porque se bajaron los dos viejitos Y en cuanto iba saliendo el segundo Que se para el vato El chofer del camión Que le grita ¡Ingas a tu madre! Y le tiró la patada de la espalda, güey Se vio bien, mamón Y pues el otro vato El compañero del asaltante Nomás salió volando Le dije, ándale por puerco también, güey Hasta eso que el chofer Te haría otro cuchillo, ¿eh? ¿Sí? Sí, nomás que no lo usó ¿No hay una Jabo? Ah, traigo una No, es una Sentinel Digo, es una All-Star Traigo una Una Jabo Que traes para cambiar Era 301 Será prudente Sácala, pues, hombre Ahí déjamela, mira Ah, la traes con creadorcito morado Ah, perrucha Así nomás voy a tener que cargar puro Pura balita ligera Voy a traer dos 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 Pistolas de energía Yo traigo dos de De bala ligera Ah, cabrón, ¿por qué dos de energía? A ver, ¿qué pasa? La L-Star y la ¿Y la cómo se llama? La ¿La Jabo? ¿La Jabo? Sí Ah, se cambió la perra Bailarín, bailarín, ping pong Trabaja, lo que voy a hacer el compito Ah, sacan medikid aquí ¿Qué armas traes tú, T-Soc? El scout y el peacekeeper ¿La qué, la qué? La G7 y la peacekeeper Órale, órale Mira, temprano Meternos en buenas partidas Con este dúo Lo único Lo único Gente de este dúo Era que Me tragaban De vez en cuando Ah, ya Ya mañana empiezan los dúos Oh, sí es cierto ¿A quién vas a agarrar del dúo? ¿Al Andy? A lo mejor sí Sí, si baja el güey Si sale de De platino Sí, nos metemos con el Andy No, de hecho no Creo que va a haber ranques, eh No, creo que sean ranques, güey No, yo tampoco Ah, que traiga mi pinche de esta reliquia Todo juego unos pinches espadazos, Andy La reliquia ¿Tu kunai o qué pedo? Eh, quiero agarrar el kunaisito ¡Ah! Me cierra Oh, fuck Hola, mi perro ¿Qué pasó, oiga? Me cerró la puerta en la cara a Andy Ah, no hagan eso No se andan peleando Andamos de chuchas ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? Me voy a llevar la Haboc de mejor Dale, dale Acabo de cambiar de opinión Me voy a llevar la Haboc Con una Podrosísima Y Perrona G7 Scout Arre Es que mira La neta Cuando me agarren de frente Y con la Peacekeeper A veces me hacen cagada Oh, de esta, güey No, la Peacekeeper es un peligro, güey Yo también traigo pura media distancia Se me arriman, güey La neta, yo por ahí no paso Si están de cerquita Si me chingan, güey Pero de lejos De media distancia Avientame al Thanos ¿De lejos y media distancia? De lejos y media distancia ¿De lejos por mi G7? Ay, yo en el Storm Ah, fuga dijo el Chapo Ah, ¿por acá o qué? Por acá Arre, puedes dejar por los Geysersitos Déjame bien todo en el agua No, ¿para qué era? Nada, ya me vine Vamos a la ciudad Ah, pues para allá voy No me estoy gritando la pinche madre Ah, el kill leader trae ocho kills Ocho kills? Ajá Nomás suyo el chingadazo Que se cayó la raid Nomás suyo el Uy Se escuchan por acá, güey Vamos a salirles Vamos, vamos Los esperamos aquí, mejor arriba Es lo que te iba a decir No, aquí, aquí no, güey Porque si no nos van a agarrar a la altura Y si estamos nosotros acá Nosotros somos los que agarramos a la altura a ellos ¿Dónde está? ¿Seguro que van acá? Ahí están, ahí están, ahí están Oh, pero no me pegan a mí ¿Qué fue? ¿Qué fue? Güey, si yo te estoy usando como escudo Ese güey trae escudo morado Póngase trucha Y quemaron al Andy ¡Corre, corre, corre, corre! Ah, me quedó a tumbar Antes de que me hice acá Dice el Maurito que gracias por invitarlo Perdón, Maurito Ya tenemos squad, carnal ¿Túmblan a este alpacandosito? Según nosotros íbamos a ir a matar, güey Terminaron matándome ¡Ah, perruchos! ¡Oh, fuck you! ¡Me acaban en vergüenza! ¡Voy, bailan, les! ¡Voy, bailan, les! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Ah, trae la llave de baúl, güey! ¿Ya no conviene o sí? No sé, ¿dónde está, güey? Aquí ¿Podría abrir un tunelcito? ¿Será? ¿No traen escudos cargados estos, güey? Lo que los escudos que traigo está vacío Aquí está un Evo Shield Ah, chingadero, dejar al otro, güey Está mejor al otro Dicen, Mauro, que les haga lag y que pierdan Ah, no digas eso, bro ¿Qué? Oiga, no sea tan gracero Maurito, no, no seas gacho, Maurito Yo pensé que me querías, güey Matar Literal, güey El otro dijo que estaba bien pinche nalgón ¿El Maurito? Sí, efectivamente Ah, espérate, ¿Maurito? Sí, ¿Maurito? ¿Pensé que era el Medusín? No, ¿el Maurito? Ah, temprano se me fue el Maurito, oye Estaban jugando Maurito y yo y se fue Ah, ¿qué fue, Maurito? Y los papeles, dice el Maurito Pues mira, Maurito Como dice la Jenny Rivera ¿A cambio de qué, güey? Ah Pero es que, no, también que nomás como que Como que pa' un lado nomás, güey Puro pa' allá, pa' acá ¡Ay, me caí! ¡Qué pendejo estoy, güey! Oh, no, 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 no ¿Mierda? Mira nomás, güey Perdón que tuviese escribir a esto, Mauro Ni se doble paga, ¿qué más quieres? Nah, pues, pues, la neta, Maurito A ti, güey Ya, veinte pezuñas, perro ¿Pesuñas? Pesuñas, efectivamente, como los gavilanes ¡Ahí viene el área! ¡Estaba a pegar! ¿Vamos a ir por el bol? No agarre la llave Ah, estás bien pendejo, hijo ¿Que no le iban a agarrar a ustedes? Acá veníamos ¿No pensé que no le iban a agarrar? ¿La testónde? No ¡No mames! Yo estaba pensando, güey ¿Por qué estamos rodeándole tan pinches lejos, güey? Ya miré por qué Alguien la agarró, güey No, sí la agarraron porque Ya menos aparecía a mí Te prometo que yo no la agarré, güey Mira, güey, hay chalequito morado Y hay un casco dorado Una mochila dorada ¿Qué se están dando arriba? Hasta peña, pues, deja el labro ¡Ah, perro! ¡Hasta creer, güey! ¡Atraigan ahí, güey! ¡Pito pendejo! Dice, Maurito, ¿qué hago? Mira, ya sabes, güey Ya sabes, Maurito ¿Para qué preguntas? Ahí están, ahí están, ahí están ¡Ah, por acá arriba! ¡Ah, güey! ¡Alguien! ¡Ah! ¡Se fueron por abajo! Está bien bajo el Pathfinder, güey Está bien bajo, está bien bajo ¡Hijo de pinche de madre! ¡Hijo de pinche de madre! ¿Dónde están? ¡Ándale, puto! ¡Ahora, Maurito! ¡Ahora, vamos, vamos, vamos! ¡Aca hay otro! ¡Ah, es un maldito gordo! ¡Es un pinche caos, güey! ¡Aun tal caos, sí! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! ¡Ayuda! ¡Hijos de su puta! ¿Por qué me dejan solo? ¡Fue a hacer un tiro! ¡Dá, dá, 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 dá! ¡Está arribiendo el gordo! ¡Está arribiendo el gordo! ¡Está arribiendo el gordo! ¡Ah, huevo! ¡Ey! ¿De qué, oiga? ¡No te preocupes! ¡No te acerque! ¡Ajajajaja! ¡Oy, oy, oy! ¡Allá están allá 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 allá! ¡Aus, para arriba, aus, para arriba! ¡Aus, ven para arriba! ¡Vente, Mauro! ¡Duuuuu! ¡Andy, Aus, para arriba! ¡Agué! ¿Esto era el Maurito, oiga? ¿Esto era el Maurito, oiga? ¡Sí, el Maurito, da? ¡No le voy a mentir! ¡No, me caí! ¡Me caí, me caí, me caí! Ocupo balitas de energía ¿Dónde están, Andy? Por allá, mire una ¡Ojo! Ahí está un gordo ¡Ah! Traía escudo dorado, ¿no? Eso, lo acabo de quebrar El otro güey trae escudo morado ¿Los bombardeamos? ¿Será prudento, oiga? ¿Dónde es sniper, eh? ¡Ah! Ya miré ¿Y por qué no me avisó que me estaban apuntando? ¡Ah! ¡Ya es el último squad, güey! ¡Ya es el último squad, y me había fijado! ¡Ah! 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 ¡Ah!lıos bombardeamos! Estos babes nos van a chingar He dejado de abrir un portalcito ahorita Deje... ¿qué te parece si los... si los... Si los rodeamos, güey? ¿Cómo que si lo rodeamos? Yo te los distraigo, güey. Oh, trae una Krabber. Ah, es como que me está tirando. Ajá. ¡Ah, sí, es una Krabber! Ahí se me reviven. Ah, ¿dónde está? Ah, voy. ¿Qué fue una Krabber, güey? Me dio un... Me pegó un coquito. ¡Vete para acá, corre! Aguanta, me están chiquiendo con las pinches balas de estas madres. ¡Me voy a morir! ¡No, no, 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 no te mueres! ¡No! ¡No! Güey, ¿para qué te dejas matar, pendejo? Güey, era una Krabber. ¿Qué iba a hacer contra una Krabber? Ah, para dentro todo el día de la planeta. Ahora viene, viene. El Ebu Shield, ese, te da más... Por eso. Esa madre te da más, este... Vida con lo más daño que hagas. La de... La que sacaron el otro día nomás, güey. ¿Cómo se llama? Vámonos, vámonos, Santi. Vámonos, Santi. Vámonos, Santi. Llenemos las posiciones a ellos. No, se los van a chingar, güey. Traen claves. Aquí. Hay que hacer que se se acabe la... Las de estos bales de la Krabber. Confío en ustedes, equipo. Oh, yo traía, güey. Yo traigo hueste, güey. Y también balas, porque ya casi no traigo. También yo traía. Ahí está. Ahí, palen. Ya. ¿Cuántos son? ¿Dos o tres? Oh, sí, son dos. ¿Dos para dos? ¿Las retamos a putas o qué? Oh, shit. Están allá. Puta caráver, hija de perra. Ahí está. Agua. Ah, perra. No, vas a tomar, eh, caro. Mátalo, 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 mátalo. No. Ah. Alis, alis. No, alis. Chingales. No, métete al anillo, métete al anillo. Métete al anillo. Métete, córrele, córrele, córrele. Corre. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, no se asojeté. Pues, papá, ya ves, güey. Es que, mira, esta cuarentena lo que pasa es que me tiene medio aburrido, güey. Esto del stream lo hago sin algún fin lucrativo. Lo hago por entretenimiento puro, entretenimiento puro. Porque si no, Banco Azteca. Sí, Banco Azteca, güey. Si están medio con unos intabitos. Eh, güey, ¿por qué no me etiquetaste la publicación, Joto? Ah, se me olvidó. Déjate el etiqueto. Mira, pero eso se arregla fácil, carna. Aguanta, ya, ya, ya. Déjalo, comparto nomás. No, déjate el etiqueto también. Ah, será prudente. Es justo innecesario. Ah, tataram. Etiqueta Argenti. Juan de Horta. Andy Ramírez. Efectivamente. Wow. ¿Qué? Ah, no somos nosotros. Nunca somos los champions nosotros. No. Vamos a la marihuana. Dale, dale. Ahí está. Etiquetaos. ¿Eh? 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 El Uri ahorita viene. Dijo. Dijo que venía para acá. Que media hora llega. Ah, que hay un robotito. Yo no tengo armas, ¿eh? Ah, que hay dos gentis. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda, ayúdame a mí, güey. Ah, ayúdame a mí. Por lo mismo digo, oiga. Me prenden chinga. Güey, estamos separados, oiga. Me encuentro una lombo, güey. Vengadores, arreúnanse. ¿Cómo dice el puto Capitán América, güey? Vengadores Unidos. Vengadores Unidos. A ver, si no me tiran ahorita un balazo en la chompa. Me acaban mi show. ¿Aquí no hay nadie? ¿A dónde están? No sé, pero yo ocupo una arma. Yo también. Ah, traigo una poderosísima alternadora. ¿Vas a agarrar estas caos entonces, yo, eh? Ah, re. Porque con esta chingada no la voy a cajar de cerquitas, güey. Yo traigo la pinche L-Star, güey. Venga, matanos ahora sí. Maldito je, te le di dibs. ¿A qué? A las dos cosas. No, al escudito azul. No, no hay pedo, no hay pedo. Ah, lo siento. Lo siento, brother. Vamos arriba. Aguanta, déjame curo, güey. Déjame curo, déjame curo. Ok, deja ver si no vienen acá. Ahí está. No viene, no viene, no viene. Ahí está, bueno, no se dé. Ahí están, ahí están, ahí están. Ahí están. Scout. Ahí voy. Vamos a ver si traigan a matanos. Uh, está bien bajo. ¿Lo rusió? Esa cosa trae el baúl, eh. La llave del baúl. Vamos, 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 vamos. Ah, me los van a pegar a mí. Oh. Ay, güey. Aguas, 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 aguas. Andy está bien bajo. Está bien bajo, Andy. Sí. Súbete, para acá, para arriba. Agárralo, para arriba. Aguas, que anda todavía no octane. Oh, shit. ¿Se te acabaron las balas? Sí. Oh. Ay, se mataron al mismo tiempo, güey. ¿No viste eso? No, ¿qué? Se mataron al mismo tiempo. Las cajitas cayeron al mismo tiempo. Pues se me hace. Oh, es cierto, güey. Güey, eso nunca había pasado. Nunca había visto eso. ¿No hay parte de equipos? Ah, me falta uno para terminar mi pasecito de batalla, oiga. Nomás tengo que dar dos kills con la raid, güey, listo. Mauro, ¿por qué aún no le has adaptado a mi foto de perfil de Facebook, güey? Ah, pégale. Pégale. Me voy a poner entre paréntesis que es chido, vas a ver. José. Me voy nomás, me vamos a jugar, güey. ¿Qué es la jota? Me voy a poner entre paréntesis que es chido, para que lo puedas buscar así. No, este... Ah, este... Esto no... Oh. ¿Eh? Mira, la neta, güey, no es por nada, no es por tirar caca, pero esa personita tiene la costumbre de alegar con todos en el Facebook, güey. ¿Cómo era? ¿Tú crees, güey, que yo voy a tener tiempo de ponerme a ligar con personas en las redes sociales? No, güey, eso no es prudente, carnal. Ya, si... Si haces, pues, total, no, pues, es un meme, dale, me divierte y ahí está, güey. Como, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, no, no, el otro día yo puse un comentario. Me dio mamón de mi parte también, güey, no voy a mentir. Era de un vato que decía que si no le ponías primero el cereal y después la leche, eres un psicópata, ¿no? Y yo dije, pues, como dijo el Sócrates o el Aristóteles, uno de esos güeyes, güey. Dije, a lo mejor fue el güey del plato, yo no sé, pero decía el... el orden de... ¿Cómo era, güey, esa madre? El orden de los factores no altera el producto. Ándale. El orden de los factores no altera el producto. Lo puse eso, güey, no se pusieron a alegar, güey, no, ya, se pusieron a alegar bien gacho que porque sabe qué tanto, me empezaron a decir, a ver, tú come caca y caga cereal. Y dijeron, no, güey, ya, se pusieron, se pusieron bien políticos, se empezaron a decir, no, que sabe qué tanto, que estás equivocado y que esto y que el otro. Le dije, güey, es un puto meme, nomás ríanse. No tienes que volver a inventar la pinche rueda, no, güey. Se pasaron de lanza. Esta mamá está... Está conmigo. Oh, hay alguien que está conmigo. Ah, la verdad, todo es matemáticas en esta vida, hijo. Güey, ¿tú crees que yo fui a la pinche escuela a quebrarme a la maceta tratando de saber cuál era la raíz cuadrada de pinches 30, güey? No más para que me digan... ¡Oh, shit! ¿De Pitágora? ¡Oh! ¡Panito! ¿Cuando te rascas las nalgas o qué? ¡Ahhh! Te estaba rascando aquí arriba ya, Ori, tú... Andy, me puse en una pinche puta cedra Güey, no los hay... ¡Ahhh! ¡Me pego! Güey, ni lo miré, me está haciendo el finisher ¡Hijo de tu terra suerte! ¡Ahhh! ¡Ojalá te entre lag, puto! ¡Oh, my God! O sea, ojalá se le creció el pinche juego, güey, vatojete ¡Me humilló! ¡Se le creció este! ¡Me humilló! A ver, ¿qué dice? ¡Oh, pinche! ¿Ya sientes ese sueño, ahora? ¡Ja, puto, Mauro! Me puso que mañana lo miré en el comentario A ver, ¿en qué...? ¡En qué...? ¿De qué están hablando, compañerito? De... A ver, vamos a buscarlo Vamos a buscar tizos Ya, güey, el predictor... Ponte a trabajar en vez de... En vez de andar... Güey, ¿qué le importa? ¡Ja, ja, ja! Mira, Gonzalito es chido y todo, güey, pero... ¡No mames! ¿Qué es? Güey, por mí que se quede así, yo... Ahorita, güey, que se quede así, para cuando yo me vaya a la México ¿Mejor me chingo a la tuya? ¡Sí! ¿Te desconectaste? ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿quieres papeles o no quieres papeles? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, qué pasó! ¡Ah, se le creació! ¡Se le creació, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué le hiciste? ¿Por qué lo ofendes? ¿Eh? ¿Se fue? Se le... yo creo que se le fue la luz... O... se le acabó el internet, yo no sé... ¡Ah, ya regresó! Déjale, manda invitación al de este... Al party... Ahí está... ¡Ay, casi me caigo la lava! ¡Ah! Nos dejaron solitos, Sandy ¡Ja, ja, ja! ¿Todavía estás haciendo un stream? Sí, todavía Ah... Nomás tenemos un viewer, pero por ese... Vamos a hacer que esta partida sea chingona por ese un viewer No quiero esas chingadas... No quiero esas chingadas... ¿Quién estabas jugando con esa la partida pasada? No... ¡Tú, tú, tú! Si miras una Flatline por ahí, me dices... No... Y te doy en el Havok Ya tengo una... ¡Ahhhh! Se te va a aparecer a la Yuwoki Para que se te quite Ah todavía no tengo ¿Qué pasó compare? No sé compare Nos dejó solo a mi y el buen Andy Ya mire No está pelada está pelada ¿Se te fue la luz o qué pedo? No como que al modem se le cayó la antena No lo estoy viendo Espérale con cinta adhesiva wey Como todo buen paisa De hecho se le rompió la antena wey al modem La otra es que lo bajé para revisarlo Tiene la antena caída wey Tiene como quebrada la antena Pero se le va y se le viene la señal Chales Ese ¿Y ahorita? También se salió wey Yo creo que también se le cayó la antena Esa pendejo diga Ok yo espero Otra vez voy a traer dos armitas de balas ligeras ¿Dónde? Dejate el cargadorcito morado Andy Dime atrás voy a abrir el screen Arre Porque no tenemos ni un viewer ahorita Estamos pobres Recorte de personal oiga Recorte de personal Hola Hola cachica Ah llevo el cachica ¿A dónde? ¿Al grupo? Si efectivamente Aquí no está el sensorcito ¿Qué pasó chiquito baby? ¿Cómo están? Aparte de preciosos Bien Bien Ya te la sabes No yo quiero un extender light mag No ¿Cómo te atreves? Zorra Yo no más sé que el otro Que el otro El directo pasado Nia 26 views no Ellos somos populares Ya que nos hagan famosos wey Págame YouTube Págame Pinche YouTube Dame dinero Yo creo que más wey No Y ni salgo enseñando nada De hecho tienes buenas tetas Hace rato viene el video Que no lo hice Cállese Estamos en directo oiga Perdón Perdón Espérate A ver a ver ¿Cuál video? No estamos Estamos en video Eso no es prudente ¿Vido medio cachondón acá? ¿Medio? Ah o sea que no fue suficiente Para ti Para que sea cachondo Fue medio cachondón Nah Espérate Nah Ya me insultas wey Eres muy exagerada No ya vete con la otra De seguro estás hablando con ella ahorita Amor ¿Me deja desfinarme a este gringo Para que me saque papeles? Ah Mira Dile que no le estoy pidiendo permiso Que no te está pidiendo permiso Me voy a sentar así de solo Pues yo no tengo nada ¿Cómo estás? Ah Sí Es que no le No le conviene Porque era Piénsalo wey Piénsalo wey Te arreglo papeles a ti Y ya después Nos peleamos wey Por algo menso Ya sabes ¿No? Como todas las parejas Y este Pues después de que nos peleamos Nos divorciamos Y regresas con ella Y las reglas papeles Y así todos salen ganando Efectivamente Escucho gente mal Andy Tú Acá Efectivamente Con el otro equipo Ahorita En un rato vuelvo a cotarreal Aquí con usted Arre Les mando un beso a todos papacitos Ah Igualmente ¿Dónde se fue? Ah se fue para allá Eh déjalo Oh Ah caray ¿Qué fue? Oh Un charge rifle Cabrón ¿Desde dónde te tiran? Desde lejos ¿Este mea? No Ni le van a llegar Mis balitas Eh comparen Andando comentando eso Quita esas ¿Me siento comparen? Quita esas cosas ¿Me siento comparen? ¿Cómo se borra eso? ¿Qué pasa si la trazo al directo? Ay Andy Casi te vuelve la chompa Otra vez Mira puedo Estoy viendo Hace ratito La partida Desde tu perspectiva La que ganamos Eh Mis vagas Como un Ah mira El bebé de Andy llorando Y el Andy jugando Nomás como si nada Eh güey Nomás estaba sentado Cual pinche rata Cállese Es sobrevivencia Sobrevivencia Como se diga Parece que por aquí No está looteado Efectivamente No está looteado Quiero un escudo morado ¡No! No No Si te muro Si te sacó De la ovia Ese perra Sí Güey No Se pasó De lanza ¿Viste cómo me humilló? ¿Te humilló? ¿Te hizo caca? Fíjate cómo estaba de morir, güey Los cerquitas que estabas de revivir, güey Sí, ya vi Moriste casi en mis brazos, güey ¿Cómo? ¿La vez aquella? ¿Te acuerdas cuando moriste en mis brazos? Pero ese día me dispararon, güey Vamos a Sword Infector ¿Sabías tú que ser bilingüe quiere decir que tienes dos lenguas? Yo soy trilingüe ¿Cabrón? A ver, se llame las lenguas Mejor que se abracen ¿No, homo? Ahí hay una caja ¿Vamos? No, eso es el tren Oh, Death Pox Yo pensé que era de las otras Yo los andaba retando a los putazos y no quisieron Les estabas haciendo el bailecito de la paz Eh, y les estaba pegando de madrazos y no quisieron agarrar a los putazos con nosotros Quizás ellos si hubieran tenido oportunidades No, es que era momento de la tensión No, pero traían Krabber, güey ¿Tú crees que iban a querer? Y agárrenme a Krabber, güey Me hace el bailecito de la paz Te lo tumbo de un chingadazo Chingadera, güey La neta Die putazos noobs Y ahora les baila a Andy con el pichillacho cuando está mal Y les baila también, se le hace Ah, pichillacho, güey, la cosa perreona El Andy, la neta, ganó por default, güey Los vató de círculo Y también iban a matar al Andy ¿A qué, güey? Traían escudito de revivisión Los dos, ¿verdad? Simón Porque yo también vi que Ah, cabrón, dice Se me pegó todo el play por culpa del Kenichi ¿Del Kenichi? ¿Del Kenichi? ¿Cómo se dice este men? ¿Pero por qué? ¿Por qué dicen que se le pegó, güey? ¿Qué pedo? ¿Se le pegó? ¿Cómo que se le pegó? Así puso Mauro en el grupo, güey Dice, se me pegó todo el play Por culpa del Kenichi Se me pegó todo el play No sabía decirlo, oiga No, no puedo traducir eso Ah, crack, crack, ya entendí, oiga Yo no ¿Ya se están andando? ¿Vamos? Están afuera del círculo Están afuera del círculo NoY ¡Llegame! No ¿Por qué? ¿Por qué campear aquí? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llegame! 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 ¿Dónde están? ¡Son tres! ¡Oh, oh! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Oh, my God! ¿Qué fue eso? ¡Qué vergüenza! ¿Hemos regresado ya? ¡Arr! ¿Qué estás preparando? ¿Que me mandó el Mauro, güey? Es que hay que pendeja pendejada, mamá ¡Míralo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡A ver! ¡A ver! ¡Otra vez! ¡Merengue! ¡Ahhh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito video! ¡Por tu madre! ¡Tu amor! ¡Adiós! ¿Qué pasó, compadre? ¿Nos sacó cerrados de la de esta... de la sesión? ¡¿Qué bonito! ¡Nos sacó cerrados de las congresistas? ¡No! 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 ¿Qué dice tu hijo Andy? ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres basura? Dile que no diga eso Que no es prudente ¿Cuándo le damos caballero? Ah, se me cae el control Te vas a caer, güey, te vas a caer, te vas a caer Gente, mala Pégale, pégale, pégale Ah, estoy invisible ¿Hasta crees? Pégale, pégale Ya, estamos en la radca, güey No, güey ¿Por qué? Ah, me están apuntando Por favor, dime que estos otros traían un arma No traían un arma Pobrecito ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡No, no, no! ¡Se me acaban de dar la... ¡Sáquele! ¡Aah! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Nada? No me grites ¿Modo gandalla? ¿Qué pasa gente? Ahí es lo que estoy viendo Si no me equivoco están allá Porque por acá no vinieron Tampoco por acá yo vi Como que era el cauce que llegó a la última ¿No han visto un select firecito por ahí? No Al parecer también el Andy lo está buscando eh No es Andy Guiario Ahorita lo encuentro primero que él Ahí ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, me siento de cenar ¿Patas? ¿Vas a cenar patas? Ah, huevo ¿Invita? Acos de caca Ah, no sea cochino Las patas todavía es kinky we La caca ya son cochinadas Un piste nasty Le gusta lo kinky, nasty Lo hago fantastic Porque lo hago romanti O no sé qué chingados ¿Está cantando reggaetón oiga? ¿Otra vez? ¿Cómo cree? ¿Qué? ¿Gonzalito no estaría orgulloso de ustedes? Mira, a mí me vale madre Quien esté Y quien no esté orgulloso de mí No, diga Es más, ni el tarolas estaría orgulloso de ti we Nah, ese pinche tarolas Es el menos El último wey que me preocupa El último wey que me preocupa ¿Siguen haciendo directo o qué wey? ¿Estamos en directo? ¿Ahorita están escuchando tu voz? ¿Estamos en directo? ¿Cuántos están guachando o qué? Ah, yo no había dado dibs ¿Y a ti te importa cuando yo le doy dibs a algo? De ese no De ese no Que vale madre, pendejo Ahí está Ahí está Nos cae su perro ¿Cuántas personas están guachando en directo? Mira wey La neta Creo que ninguno Cero 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 ¿Qué pasa si me quedo aquí? Diosito, llévame por favor Ah, no pasa nada wey Le puso la jump para abajo ¿Están jugando con el Andy o qué? Vamos el Andy, el Tizoki y yo No Ya que éramos campeones una vez Ya que éramos campeones una vez ¿En Racket? No 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 No, si fue Racket no? Ah, no, no, mentira No fueron Racket Ah, de hecho no hemos jugado Racket porque Nos emparean con los de Andy Y por ahí lo pasamos en el move Pues es que Andy está mamadísimo ya wey Y es Platino el carro Y yo soy de este orito Yo a Andy si le tengo miedo ¿Cómo se me topara? No creas que... No creas que... No creas que... Estamos tan mensos Patas ¡Sáquenlo! 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 ¡Lichos marranos! ¡Sáquense las patas marranos! ¡Vámonos a lo escuro y condena! ¡Nadien los mire! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, oiga? ¿Qué pasó, oiga? ¿Qué pasó? ¿Qué te platiqué Andy? Te aventó las patas ¿Quién te aventó las patas encima, güey? Nadie, nadie, nadie ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te platiqué Andy? A ver Andy, ¿qué hiciste? A ver Andy, ¿qué hiciste? Te cerré la puerta Andele, güey En las puras trampas, güey Al tizoc le dicen El testigo de Jehová ¿Por qué? Porque el Andy le cierra las puertas Hay una envoltura de chetos en mi piso desde hace como dos días y no la había visto Ah, la El jugador tiene envoltura de papas de hace una semana No hay pedo ¿Qué pedo? Compré patas en bolsitas, güey Un chingo ¿Por qué? ¿Puedo ser un espalletito? ¿Por dos? ¿Por tres? ¿Para? ¿Cuánto? ¿Acabó? También el... ¿Qué puede? No, si encuentran una... Ehh, mi gato anda mordiendo los audífonos ¿Mientras los estas usando? Si wey Ah caray No, se esta mordiendo el cable pues Sales Ah no ¿Y cuantos te los vieron el dia de hoy o que? Si, aguas, aguas, aguas No se Ah no, mira, esta delante Va a ser, va a ser hasta aca ¿Estas jugando Apex Suri? Acabo de perder el play Es que apenas llegue wey, estabamos caguameando ahi el Sammy con la Gaji Y los demas ¿Quién está mal esa la Gaji? ¿Qué? Tienen tamales a la Gaji Que le minte madres Que me sientes a la Gaji ¿Que vendes tamales? Ehh, efectivamente oiga A ver ahí, ahí vengo, ahí los dejo con mi micrófono aquí con mi gato a ver si les dice Va a arre Va a comer Terear wey Te lo iba a comer tu Compadio chino Te lo iba a comer tu Te lo iba a comer tu No se amade de Shrek Ooooooh ¡Aquí salgan de ahí! ¡Salgan de ahí! ¡Salgan de ahí! ¡Me la pelan, güey! ¡Cáigale! 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 Estoy muy lejos de con ustedes, ¿sabes eso? ¡Güey! ¿Cuántos pinches equipos hay aquí? ¡Noquea uno! ¡Noquea uno! ¡Noquea uno! ¡Noquea uno! ¡Noquea uno! ¡Ah! ¡Me noquearon a mí! ¡Ah! ¡Me noquearon a mí! ¿Qué anda haciendo ahí adentro, ahí va? ¿Yo? 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 Estoy descansando, güey. ¿Me levantas? ¡Levantame! ¡No vaya solo! ¡Levantame! 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 Están bien bajos los dos ¡Oh! ¡También Uri! ¡También Andy! ¡Oh! ¡No! ¡Andy! ¡No! ¡Me murió Andy! ¡Evo tres escudos! ¡No traigo nada! ¡No traigo nada! ¡Punto marro pendejo! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡No era! ¡Ah! ¡Ya hay uno chiquito! ¡Ah! 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 que me estompé! ¡Ah! 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 Me pegaba a los de allá y me pegaba a los de acá, que puto asco Ahorita a ver como le hago para sobrevivir Revive a Andy mejor Mira, si te vas para arriba, de que lado me alcanzas a agarrar bien y... ¡Vete! ¡Vete! ¡Mi mochila borrada! Y ya ¿Tiene que lo revió aquí en corto o qué? Agua, está en atrás de ti ¡Hijo de su puta madre! ¿Qué está enfrente de mí? Escuché que ahora se escucharon en este... portal ¡Esto fue una Devotion! ¿De una Devotion? ¿De una Devotion? Sí No, sí hicieron una Devotion ¡Muyas patas! ¡Maira! 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 La hermanita de la mumia ¡Saludos a la hermana de la mumia! ¡Saluditos, saluditos! ¡Saludanos, saludanos! ¡Saludanos, saludos! ¡Saludanos, saludos! La mumia es todo un personaje aquí, todo un ídolo, todo pan ¡No, pan! ¡Saquen el pan! ¡Ah, cabrón! ¡Perece, Uri! ¿Por qué tanta conmoción aquí? ¿Por qué pan? ¿Qué hace del pan? ¿Qué hace del pan? ¿Cómo escucha el puto gato? El puto gato se escucha bien curioso Ese pinche gatito, les dije, hasta... No les dijo nada hasta ahorita Apenas ahorita dijo algo Nomás oye como ronronea el bebé ¿Packfandercito? Ah, yo iba a agarrar al packfandercito, se me olvidó Ya no quiero la raid Eh, yo quiero la raid, no me la desprecien No, esa corajes no sirve Mi corajes no sirve más que tu puto patandercito Mira, mi patfandercito me lo dejas en paz ¿A mí me dejas en paz a mi corajes, entonces? Yo quiero la raid, pelona Eh ¿Los amo? Sin albur caballero, sin albur, ya tú sabes, ya tú sabes Yo quiero la pelona Yo dije, yo quiero la raid pelona, wey, pero no, no dije lo contrario, wey Ah, ¿por qué se me da un niño que llamo a pinche Mojoto? ¿Cállese? ¿Te cobro? ¿Cómo se llama ese gato, eh? ¿Cómo se llama tu gato? ¿Cómo se llama tu gato? Brass Pit ¿Qué? ¿Qué? Brass Pit ¿Bass Pit? Brass Pit Brass Pit Mi sobrino le puso así, wey, así como el gato del Rubius, wey, porque a él le gusta, el Rubius yo creo es su ídolo, no sé ¿Le gusta el Rubius? Y tenemos otro que también se llamaba, se llamaba Wilson 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 Y también estaba naranja, wey Pero... Pero a él se lo regalaron, wey, y así como de... ¿Qué pedo? Yo pensé que eran ustedes ¿Qué pedo? 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 Mayra se está burlando de tu gatito Está burlando de tu gatito ¿Por qué, wey? No, está, puso caritas llorando Puso caritas llorando Ah, cabrón, ¿tú no me dándole mensajes? Puso, no, está aquí comentando en el chat, está mirando el video ¿Está mirando el video? ¿Mayra? ¿Sí? Ah, hola güera Ya duérmete Ya duérmete porque se... Oh, pinche Andy va, perro Hey, Andy, en mi DS tengo un Kroenix kit Pues, la risa no faltaron, eh No, no faltaron No, no faltaron Faltaron tus putas, mano No, perdoné ¡Jajajajaja! Espera si, perdoní, me alteré ¿Te alegó, me alteré? No te perdonó 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 Abuelete, no te madre Yo quiero una hamburguesa Deja, te doy un taco La neta se me tocan los tacos, güey A mí también Mira Ah, también el Andy es taquero El Andy es popucero, güey Es popucero Ah, las popucas son bien buenas, oiga, también Madre dice que por dos Por dos Sí, no sé si por dos se le antojan los tacos O por dos no te perdono O por dos me hicieron falta las manos O por dos le gustan las popucas Efectivamente Sí, claro ¿Agracias al revenando, güey? Oh, ¿por qué no me dijiste que se agarra para el pendecito? Eh, güey, voy a agarra para el pendecito Ah, qué buen servicio Vamos a la epicentra, chingas o madre No, la банá ¿Andy trae a la raid? Pues con quien ya dije ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Arrimo para adentro Pendejo Desde que eras alguien, perdóname Ah, o sea que no soy nadie Ah, es mi compadre Eh, que paso compadre Me está robando toda luz Usted se remo para acá primero Por eso mismo, yo vine para acá primero Bueno, te lo están vendiendo Te están cobrando Efectivamente Charles Se lo vi que Wilson Ah, sacala, sacala Agárrala pues La vas a agarrar o la agarra No, pues ahí voy para allá Si hayan dos bosses por mi mic Dejen, voy a desactivar Que buen servicio Que buen servicio ¿Qué pasó? Es que nos escuchamos dos voces ¿Ya ves por el micrófono del Uri? Si, pero ahorita se lo voy a desactivar Aguántame, aguántame Ya lo dije nada Estamos cotorreando ya en Agustín Es que lo ando cocinando acá en la cocina Y estoy viendo el directo, güey, también Pues Es que pues ando acá Así preparándome un sándwich en la cocina, güey Ya tú sabes May dice que yes, desactivalo ¿Se anda cocinando un sándwich allá? Sí, y noto que va atrasado, güey Como por 5 o 10 segundos, güey O sea, hablo aquí en el micrófono Y se oye mi teléfono ahí en la cocina Como más tarde, güey Episod, díselo a May que te cases con él Para que te cocine Hijos de su perra suerte, güey Ando bien mancora Anda bien lejos, güey Ah, pues apúrele Ah, repaso, ahí vengo Ahí seguimos por el chat ¿Quién tiene una marca? Déjame sumo por la ventanita Ahí viene, güey Mira, ahí viene, güey Ahí viene, mira, mira Mira, güey, está tocando, güey Mira, tomó la puerta, güey Mira, güey Mira, era un yo A bien lejos, güey ¿Para qué te vas solo? ¿Para qué me dejan solo? Era un Pathfindercito ¿Qué pasa, onda? ¿Muerto? La venganza del Andy Ah Pero sí dijo que te cases con el Uri Para que te cocine, güey ¿Para si yo me quiero casar con alguien más? Eh, y se agarra mi banner Y se agarra mi banner Nada, ¿te quieres? Qué amio, gente Se te va a parecer a la Yowocke, vas a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Me reviven? No No ¿Qué pasó, Andy? ¿Ocupa las balas de energía? No ¿Para qué me pegas? ¿Me sacaste de pedo, güey? ¿Me perdonas? ¿Ya no me quieren perdonar? Silencio, quiero decir que no, güey Es que cayó Torga No Cáete para que me otorgues aquí a sus cojas No, güey No se puede Ah, como chingada Hay personas, personas, personas Ah, no empieces, güey Acabo de caer No tengo pistolita Yo no tengo nada ¿Qué voy a hacer, güey? Aventarles la madre Que dos tiros, que dos tiros La la play Pues yo creo que les voy a ventar la madre ¡Ah! ¡Hijo de... ¡Ve, güey! Acabo de llegar Acabo de caer Son dos equipos Lo único que sé es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Me voy a hacer la matación, güey Me voy a suicidar a la verga No, 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 no No, ya me voy a morir, güey Me voy a matar la lava No, 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 vete Claro, pues No, pues, güey Estoy ya trae Ando en modo este En modo chucha Yo ando en modo Me acabo de... Yo ando en modo vale madre ahorita, güey ¡La mató! ¡Tran visitas grandes, güey! Agarra el de este El de este que te puse ahí ¡Hórrala, güey! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¿A dónde vienen? No sé, güey Pero los escuché Yo en modo sport Ahora sí tráiganme a Thanos, güey Tráiganme a Thanos ¡Vamos a matarlos, güey! ¡No! ¡Vamos a matarlos! Yo tengo Yo necesito escudos ¡Ah, chingado! ¡Ten! ¡Ten! Yo tengo, yo tengo, yo tengo Ven, Andri Y balas de energía también ¿Tú no quieres nada? Ah, no, traigo 60 Pero te puedo compartir ¿Dónde estás? Yo quiero ir a matar gente Güey, me mataron dos veces ¿Pues que te maten otra vez? ¡Sí! La tercera es la vencida ¡Eh! ¿Saliaron por el túnel? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aguas, güey! ¡Bow! ¡Bow! ¡Te llevas por atrás! ¡Ah, ya sé! ¿Me estás desconcentrando? ¡Ah, por el tren, güey! ¡Hijo de tu perra madre, güey! ¡No me voy a retirar del streaming! ¡Esto no es lo mío! ¡Te dijimos que tenías con nosotros, pendejo! ¡Yo les dije que fuéramos por allá, güey! ¡Ellos iban a venir para acá! ¡Está buscando a Andy, sí! ¡Está buscando a Andy, si salió un tazo, güey! ¡Oh, no me voy a retirar del streaming! ¡Oh! ¡Me están haciendo quedar mal en frente de Mayra! ¡Me están haciendo quedar mal en frente de Mayra! ¡Mira! ¡Tú me dejaste solo a mí, güey! ¡Así que no empieces! ¡Te dijimos, vente para acá! ¡Ah, caray! ¿Estás muy lejos? ¿Qué pasó, compadre? ¡Pues vengase! ¡A compadre! ¿Quién nos abachamos, compadre? ¡Qué bonita ojos tiene, compadre! ¿Será? El Uri dice que ches malos, güey. ¡Qué pinches malos, güey! ¡Es tu culpa! ¡En una hora... ¡En una hora y nueve minutos de streaming! ¡Nomás hemos ganado un puto juego! ¿Por tu culpa? Sí, ¿por tu culpa? ¡Ah! Ahorita ganamos de esta. ¡Ok! ¡Ok! Traemos a los main de todos, güey, y Moke, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita ahora sí. Pero esos güeyes también traen los main de ellos. ¡Ah! Yo entré a Octane, güey, y así estábamos... ¿Dociendo garras? Le tocó a Rinchito ni brincar, porque no ha brincado en todo hasta ahora. Y van a todo donde desvade toda la gente encima. Mira, allá hay personas allá. Y hay gente allá, güey. ¡Ábrete, ábrete, ábrete! Dice Luri que... Que nos hace falta que se una Luri para que ganemos. Sí, es que nos hace... Nos hace falta tu inspiración, mi negrito Kukurumbe. No, ¿no, homo? ¡Sí, homo! ¿Y? Todo el homo. Todo el pinche homo. Efectivamente. Andy, traigo la Havoc, ¿la quieres? ¡Ey, güey! ¡Ah, ahorita, ahorita! ¡Ey! Puto el que lo escuche. ¡Ey, Uri! ¿Estás hablando, güey? ¡Uri! ¡Ey, güey! Como que habló el Uri, ¿no? Efectivamente. Yo también como que escuché que hablaba el Uri. No lo escucho, güey. ¿No lo escucho? ¿Tú sí lo escuchas? No. Uri, si me escuchas, salte del par y vuélvete a meter, que no te escucho. Como que habló el Uri, ¿no? ¡Eh, pinches vatos! Dejen pausa la transmisión acá. ¡Ah, qué imbécil! ¿Tú? ¿Neta? Dejen, les paso el link a mi amiguita para que me salude. Pásame tu pack mejor. ¡Ah, qué imbécil! ¡Ah, qué imbécil! ¡Ah, qué imbécil! Miren, un alternador, un alternador de... Es un pinche más prolercita por ahí. ¡Eh, efectivamente! ¿Qué trae por ofreciar? ¡Ah, traigo un R301! ¡Ah, vamos cambiando! ¡Eh, pero por qué esta madre sale atrasada como... ¿Y las balitas, oiga? Tengo el Valky. ¡Vamos! ¡Ah! Que no quiere compartir su... ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Y trae el Valky? ¿Traes la llave del baúl, o nomás traes camisa chingona, Andy? No, la llave del baúl también. ¿Vamos? Pues vamos. Necesito... Necesito... Light ammo. Energy ammo, digo. Ok. Ya necesito... Amor. Chal, es que tal. Ya traigo uno. Por eso pedí a la prolercita. No, es que es para Andy. Pues vamos. ¿A dónde vamos, man? ¡Oh, al baúl! Ya entendí. ¿A dónde vamos, man? ¡Salviaron las puertas del infierno! ¡Ah! Le gano una mochila. ¡Vamos, vamos! Andy, ¿qué mochila traes? Ah... Una morada. ¿Será prudente? ¡Eh, gente mala! ¡Vamos, bro! ¡Hasta aquí terminó! ¡Aquí termina mi corrido! ¡Ya me voy a morir! Pero con tocas... ¿Es la de los inquietos? ¿La de las puertas del infierno? No, pues no le tenía ninguno. Hay un dron, un dron, un dron. ¡Pégale, pégale! ¡A huevo! ¡Ahí está, vamos, 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 vamos! ¡Todo el humo! Dice esto, se escucha dos veces y es súper retrasadísimo. Ahí está, ahí está. Ah, pues vamos. Tan retrasado como yo. Retrasado como yo. Retrasadísimo. Es por tu culpa, Uri. ¡Ah, ya los mire, ya los mire! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Por dos! ¡Y la neta si es por mi culpa, porque lo estoy viendo! ¡Lo estoy viendo aquí en la tele, güey! ¡Mientras no se escucha! Aquí dice, dice, ¡obviously, Uri! ¡Ah, el Kripto está un tiro, güey! Ahora, pues déjame salgo al directo y me ponga a ver videos de Dross. ¡Ahí está! ¿Todos muertos? Simón. ¡Dulce! ¿Quieres ver videos de Dross? ¿Qué le puedes? ¿De qué? Mientras acabamos de escena, ¿por qué voy a jugar? El Dross. ¡Es sumamente extraño! ¡Alguno! ¡El Dross! ¿Es el de Monchis Monchis? Simón, ese güey. ¡Chile, pues! Porque... Es que va a haber muchos mosquitos. May dice que no quiere. ¡El de May! ¡Oh, fuck! ¡Oh! ¡Aquí hay uno, aquí hay uno! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué! ¿Un tan güey? ¡Ah, ya los mire! ¡Ah, si te mueres no te no... no me enojo, perro! Dejé un tiro al pinche Octan, güey. ¿Cómo no te puedes? ¡Tá, cabrón! ¿No sabré decirle, oiga? ¡No! ¡No me tenemos que ir! ¡Cárate, déjame, curo, déjame, curo! ¡No! ¡Videos! Muchas personas se inclinan a asegurar que el metraje es real. ¡Por favor, pregáltame! ¡Iniquíralo! ¡Vuestren un video! ¡No mames, güey! ¡Necesito que alguien venga, güey! ¡No mames, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡No sé por qué crees que es Chilango, ese güey! ¡Güey! ¡No! Necesito que alguien venga, güey, me estoy cargando Eh, dice Mike, ¿qué escenas, güey? Arroz Y puso un güey súper largo No es un güey, es como Güey, como no sé Por aquí van a estar ¿Qué pedo con ese audio? Arroz, compresor Dice que qué pedo con ese audio, Uri No seas ojete, güey Dios de Dios, güey Yo cuando me matan en el Apex No seas ojete, güey No mames ¿Qué pedo con ese madre, güey? No, pues se asustó, güey No mames Fui yo, baboso ¿A poco me iba el campeón? Déjale, salgo yo por este lado Aquí están, aquí están, aquí están Ah, voy ¿Dónde? Me mentiste Ah, para el otro lado, Andy ¿Por qué me vas a hacer la puerta en la cara, pendejo? Ah, perdón, güey, ya te miré Es un güey súper fresa, dice Es un güey Revieron a alguien, revieron a alguien, revieron a alguien Revieron a alguien, revieron a alguien Vamos, 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 vamos ¿Por qué se mueven, güey? Aquí están adentro, aquí están adentro Acá, ahí se fueron otros corriendo para allá Ándale, güey Están otros para arriba, están otros para arriba Ah, te llegué a otro equipo, te llegué a otro equipo Agua, agua, agua Agua, agua, agua No chingues Vamos a tomar a los de allá, güey Ahí, te voy a matar uno Mira, acá hay uno, mátalo Agua, agua, agua ¿Ahí? Él decidió cómo seguirotando en su contra de frente Afirma que ocurrió en su trabajo Y que la aparición fue real Y los otros se me quedaron, güey Por acá se fue un Pathfindercito, pero maté al otro Ah, mira, 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 mira Un Cosmic Infecto Es un Bloodhound por allá ¿Ya los vi salir? No No mames Ahí están, ahí están Ah, pues allá ¡A la mierda! Son tres Ah, me tiran desde arriba Se oye muy machín para bajar el nivel del micrófono mejor Se escucha medio acá Se escucha medio macabrón, güey Si me estoy asustando un poquito ¿O quieren que le suba para que se emocionen también? No, güey No, no Me da miedo Ya es tarde ¿Sí? A ver, dejen, ajusto el nivel del micrófono para que no me oiga tan fuerte ¿Dónde vamos? ¿Vamos a seguirlos? El Andy ya va Ah, pues vamos con Andy A ver, a ver Ah, pues... Lo tengo al máximo no, Mare Mare dice que qué pedo que con el güey que dice... A la verga Eh, alguien no diga esas palabras Ah, me van a banear del YouTube Si, tienes que decir... A la ver... A la ver... Es que será más prudente Ah, ahorita lo matamos Ah, sí, ahí están ahí arriba, están ahí arriba Bueno... Si... No, no, no... No, no... No, no, no... No, no, no... Ah, mis papas ¡Sácalas! Es que me las están picando a los mosquitos Ah, qué perro ¿Ya no se oye? Yo escribí ver... Ya maldiciendo lo mento Oh, f surf Pégale, 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 muérdelo, muérdelo, ¿qué pedo? Ah, deja de agua la Terminator. No, 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 no. Ahí viene otro equipo, ahí viene otro equipo. Ahí está, ya lo maté, ya lo maté. ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! Ahí está, ahí está. Ahí viene por abajo, por abajo, por abajo. Trae escudo dorado, trae escudo dorado. ¡Ve! 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 Ahí está, ahí está. ¿Dónde están? Ahora sí, traiganme a Thanos. ¿Dónde están, equipo? Estoy listo para lo que venga. Caja, me escondo detrás de estos miraches. Aquí iba como el Titanic. Chisjotos. Cayó en la caja, pero ya está en la caja. ¿Sacas esto? Ya en la caja que cayó, aquí cayó. Ahí está. ¡Cáiganle, perros! ¿Rose eres tú? Efectivamente, soy Rose. ¡Qué pedo! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Qué pitiaco! ¡Ayuda! ¿Andan bien caninos? Eh, güey, traen rifles de carga, güey, y este... Mira, güey, uno más. ¡Ah! Este güey trae un EVU shield rojo, güey. Pensaron verme caer al hoyo. ¡Carajo! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Ah, madre! ¡Ah, madre! Le quebré el escudo al el rojo. ¡Todo a los demás! A ver, hay que ver el micrófono. ¡Toma! ¡Y algo! ¡Y algo, respi! ¡No! ¡Asómate, güey! ¡Asómate, perro! ¡Asómate, puñal! ¡Ajú, güey! ¡Ey, güey! ¡La Yuri nos estaba viendo! ¡La Yuri nos estaba viendo! ¡La Yuri nos dijo que mejor se puso a ver videos de Dross como nosotros! ¡Ah, chale! ¡Sí, pues sí! ¡Es entendible! ¡Sí, pero dice que ha leído miedo verlos con la... ¡No, a mí también me da miedo, güey! ¡Me da miedo nomás de escuchar! ¡Que sabe qué tanto! ¡Ah, güey! ¡Anda un jiri allá, güey! ¡Los vamos pa'l otro lado! ¡Te da miedo nomás de escuchar a... ¡Sí, güey! ¡Ándale! ¡A cuál otro lado! ¡Dígame, dígame yo! ¡Yo al portal! ¡Ay, perra! ¡Estoy jugando! ¡Vamos, pues! ¡FUGA, dijo el chapu! ¡Vamos, vámonos, vámonos! ¡Vamos, vámonos, vámonos! ¡Vamos, vámonos, vámonos! ¡La puta madre! ¡A la madre! ¡Eh, güey! ¡Va a pasar lo mismo que el... ¡Va a pasar lo mismo que la partida pasada! ¡Al menos! ¡Que venga por aquí, güey! ¡Hay que toparlos! ¡Aguanten, aguanten! ¿No viene a ver por acá? No sé, güey, lo que estoy tratando de ver. ¿Sí se cagaron encerrados? ¡Ah, yo creo que sí, eh! ¡Se quedaron atorados! ¡Aaah! ¡Se quedaron atorados ellos! ¡Se quedaron atorados ellos! ¡Se quedaron atorados ellos! ¡Ay, mis putos camperos! ¡Ay, mis putos camperos! ¡Van a venir por acá! ¡Van a venir por acá! ¡O se van a morir! ¡Van a morir en el intento, güey! ¡Hoy! ¡Nos han retardo de Gibraltar! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí quedaron del otro lado, güey! ¡Ja, ja! ¡Pendejos! ¡No, pues que en paz descanse, ¿no? ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Van a empezar a tumbar! ¡Nos van a ganar! ¡Nos van a ganar! ¡Quedó que allí! 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 ¡Ya levantó! ¡Tírales! ¡Tírales! ¡A huevo! ¡Ganamos! ¡Vamos a bailarle! ¡Vamos! ¡No traigo nada, güey! ¡Wow! ¡Mira! ¡No traigo nada, güey! ¡Hablaste muy pronto, Mayra! ¡Te dije que ya se va a ser la buena! ¡Te dije! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, güey! ¡Dos mil de daño! ¡Ja, ja, 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 ja! En el damage Perro Roba kills de mis polainas Mira, ponle los martillitos ¿Te los ganaste? ¿Ah, sí? A ver Sí Fíjate por qué va Martillito ¿Dónde lo pongo? Luego quitaré el diamantito Ahí está Pa' que les dé miedo Cuando me vean, güey ¿Hasta quieres una partida buena, güey? ¿No es muy maquito? Sí, sí, sí No, es que me inspiré, güey Es que dije ir así, ¿no? Dije, pues, ¿qué van a decir mis fans, no? ¿Qué van a decir las personas Que están mirando el stream? Al mirarme perder Que ponle que ganamos por el Andy, ¿no? Pero Efectivamente ¿Qué arma traías, hijo? Traía la GC7 Scout y la prolercita Mira tu martillito Si yo quisiera ser como alguien cuando crezca Sería como alguien, pero más flaquito ¿Por qué flaquito, güey? No te creas, Andy Estás perfecto Eres Eres Lo que más quiero en esta vida Eso eres Lo que la gente promete Cuando se quiere Eres Todo el pinche homo Es más, tres homos y medio Gonzalo, no veas esto Avísenme 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 Vante, vante Ese también da súper enamorado de Andy Pues mira Si tú mirabas al Andy Me entendieras Es que el Andy El Andy es otra cosa Eh, me reviven, güey ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ando gateando Eh, me aventaron Oh, shit ¡Vante, vante, vante! ¡Vante, vante! ¡No las doy! Si se siente muy bien Está moviendo! ¡Está moviendo! ¡¿Dónde?! ¡Está moviendo! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡UK!!! ¡Oh, fuck! Está en uno! Está en uno! Está en uno! Está en uno! ¡Ah, porque! ¿Está aquí? ¿Aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¿Ya lo mataste? Ya ¡Arre! ¿No trae medición a este sujeto? Andes me robó una kill y yo le robó otra a él Hay otro spaz por ahí ¿Alguien trae mi...? ¿Alguien agarra mi chalequito? No, wey Ah, yo lo tengo Agarra Yo pensé que tenía No, pues como no, no sé, al rato lo miras Al rato te lo presento, Mayra Ok Andy, ¿Quieres la jabón? Ah, sí, ahí está Gracias ¿Y las balas? Oh, shit Pensaron verme caer al hoyo Pensaron verme caer Ay, no me hace ese cumbión Ay, no me hace ese cumbión ¿Qué rola es, wey? Es una de... eso la canta John Lennon, wey John Lennon? Simón John Lennon, el de los virus Ay, no me hace ese cumbión Ay, no me hace ese cumbión, no me hace ese cumbión Ay, sí, wey El culo El tuyo ¿Está más bonito? Ah, saca la Prowlers Y además me hace falta mi G-Z Benescado para traer mi ultracombo Ah Ah Ah, fuck ¿Qué está pasando? Ah, no me asustes así Andy Yo me había alterado, ya me voy a poner cricoso Ah Ah, la voz ¿Qué voz? ¿Vos allí? Ah Aquí está uno ¿Un qué? ¿Genti mala? El Voski No, el Voski Oh Armando Salazar Eh, wey, esa es la chepa, ¿no? ¿Eh? Ah ¡Nos está mirando la chepa, wey! Dicen que... ¡Hola! ¡Oli! ¡Ora, chepa! ¡Guerra! ¿Es el milagro que te las dejas oler? Yo Dios se las suelo Aquí salimos a pistear Bueno, este rato que no salimos a pistear, eh, pero... Ah, cuando yo iba, no, no, no invitaban ¡Hola, perra! Dice, dice el... Dice la chepa La chepa, díle que hay obvio Ah, hay obvio chepa Si me estás escuchando Si, si te escucha Oh, ya, ya vieron esa, la única que queda de esa Ah, ah, aquí está una, ¿no? Sí, está una, ¿no? Ya la abrieron Oh, no, ahí no hay una La, la otra está allá No, pues entonces ya valió madre, ¿no? Dice, dice la chepa que aquí amandolas Dice la chepa que aquí amandolas Dice la chepa que aquí amandolas Podemos ir al que está... Hasta allá Ah, también lejos Pues si vamos a iramos ya, güey, porque si no se nos va a hacer tarde Y nos van a cerrar la puerta y no nos van a dejar entrar a la escuela Ah, aún no, que lo vio que ha machucataba Ah, que nada ya le agarraría yo Jajaja Cuidrame esta, perra No te dejas, puñeta Ah, ya sabes que sí Ah, compárenos a Jotote, compáren SIGUI HOMO TODO EL HOMO Jaja, que preocupados por entrar a la escuela Es que si, si no llegamos a tiempo, se nos cierra esta cosa Y ya no nos dejan entrar a la escuela, nos morimos A ver, vamos O iríamos a ese de ahí, ¿no? Y de ahí lo agarramos directo, güey Ajá, acampa esa Ándale, agarramos el... El que me siento directo Está allá, está allá ¿El otro bloque no está acá? No, ahí no está A ver, deja que Andy nos conduzca Guiame a hacer la victoria, Andy ¿Otra vez? ¿Otra vez? Oh, sí es cierto Aguanta, deja mi tu tirolesita, compares Ah, ok, ok Y después yo pongo un portalcito Ah, me parece demasiado prudente Y nomás que se nos ocurre la pendejada de volver a radiar como la otra vez, güey Aquí puedes, aquí, ponlo aquí, corre Pendejo Cállese Yo, mando, mi tirolesa la pongo donde yo quiera Y si no le gusta Si no le gusta, bájese la chingada de mi tirolesa ¿Ya me bajé? Ah No se crea, compadre No se crea, compadre No se crea, compadre No había nada No había nada, el antito todo dorado No, yo no te lo he oído Mira, el antito trae mochila dorada ¿Quién es el chalequito morado? ¿Qué pedo? ¡Fáquale! ¿Tornazamos por el tirolesa? No, no, vamos por acá No, ya venimos por acá, güey ¡Aaah! Anaí Torres, ¿quién es Anaí Torres, carnal? La verdad no sabré decirlo ya Ah, pues muchas gracias por mirar el stream de todas maneras Se la aprecia, se la aprecia Bueno, no tengo ninguna Anaí Torres, no conozco ninguna de Anaí Torres Es el Purpi ¿Quién es la Uri? ¿La conozca? A ver, ¿quién es? ¿Anaí Torres? No, pues no sabré decirlo ya No, pero pues de todas maneras gracias por mirar el stream Gracias por el apoyo, nos dejó un lexito, güey Un saludo para mi mamá también Un saludo para mi papá, por si me ve Desde la cárcel de Puente Grande, por si me mira Ay, ¿qué pasó? Tú todo quieres, güey, tú todo quieres Ah, ¿ya se la sabe? Ay, yo también, mira Tengo miedo Tengo miedo Eh, güey, ahorita te lo pongo a pensar ¿Nosotros fuimos los campeones en esta partida? No ¿Qué es la pasada? ¿Qué pedo se oye, güey? ¡Fuñ Shack and Bolt! Yo no sé si se estoy Pinches presenciando una ¿Cómo se llama? Mira, hay un paquete Yo quiero tu paquete ¿Ah, qué pasó? ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compadre? Yo no sé, compadre ¿Qué pasó, compadre? Ah, ¿qué ocupo eso? ¿Y ya ves que tú todo quieres, güey? ¿Ves que tú todo quieres? A ver, ¿no quieres verlo también, güey? ¿También? ¿También en Mozambique? What the fuck, Tony ¿Qué? 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 ¿Qué, güey? ¿Tú quieres, güey? La Mayra me dijo que what the fuck Gracias Gracias, encuérate What the fuck, Tony Sí, what the fuck Pues what the fuck, te what the fuck Pues what the fuck ¿Qué es el Purpi? ¿Qué es eso? ¿Qué es el Purpi? Purpi 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 Ah, nos dieron un like ¿Sí, nos dieron un like? ¿Nos dieron un like? Yo estoy emocionado ya Ya, ya, ya Creo que ya se me va a subir la fam Ah, mira No hubiéramos venido a esta Qué imbéciles Ah, si no hayamos ido por la otra No hubiéramos llegado a esta Gente mala conmigo, creo, ¿eh? ¿Speedfire? ¿Un speedfire por ahí? Ah, mira, no speedfire Pues what the fuck Porque quiere su pan Ay, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame ¿Qué es lo que se puede pasar a su pack? O sea Sí quiere, ¿eh? Pero si no, pues no, no Bueno A lo mejor me callo, güey La estoy cagando más, ¿eh? Tratando de limpiarle ¿Están bien, mendejo? Yo tratando de limpiarle Nomás la estoy embarrando No, que, ayúdame Ay, que Que te estaban siguiendo Eh, nos están viendo Que ya me puso Mike What the fuck De las cosas que estamos hablando Puras cochinadas en este stream ¿Qué son esas cochinadas? Allá están, allá están Allá están por las primeras casas ¿Dónde, güey? Por las primeras casitas Que están aquí Ah, pues amo ¿Eh? ¿Qué pasó, Uri? No sé, ¿cuánto está el plátano, chiapas? Ah, ¿carae? Ah, yo lo mire, yo lo mire Vamos a resguard, vamos a resguard Detéctame, perro Todo el mundo se va a cargar la chingada Ah, no latino, güey Oja de su puta madre La cansé de tumbar La cansé de tumbar Uri su plátano, chiapas Ah, huevo Ahí está, ahí está ¡Ah, vienen otros! ¡Ah, vienen otros! ¡Nos vinieron a ratonear! ¡Nos vinieron a ratonear! ¡Me pega! ¡Hijo de tu pus con sangre! ¡Me pegaron! ¡Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Ah, fuck! Ahí viene Andy, mátalos ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Andy! ¡Túmbalos! No sé, primeras cuadras Que tumbas Y aquí se termina Nos ratonearon, ¿eh? Efectivamente Aquí ¿Quién? Cuando regresó Vio la lata Es go de su Ah, ya se acabó El pase de batalla ¿Qué dice? Que le embarró ¿Por qué en una olla? No, es un güey Iba a tirar una lata de chesco a la basura Y ahí Y entonces Primero fue a la cocina Y luego cuando regresó Y alzó la lata Estaba lleno otra vez, güey Y dice ¡Ah, qué pedo, güey! Así como si fuera un error en la Matrix Ah, ¿cómo dan la atada? Sí, sí ¡Ah, qué pedo, güey! ¡Hola! ¿Cuántas heridas de ese güey? ¿Qué pedo, güey? Para que darnos bien a gusto Sí, sí, sí ¿Cuántas heridas? ¡Tú cira! Si vemos que esta partida Va a ser la buena ¿Saben qué, güey? Tenemos dos horas en el stream Y nomás hemos ganado ¿Qué? ¿Una? ¿Dos veces? ¿Dos veces? Ahí también los profesionales Así la hacen, güey ¿Cómo, güey? ¿Qué pedo del Fallen? ¿Del Light Fallen? ¿Del Fallen? Oye, pensé que del Fallen G Ese pendejo no gana Ese pendejo no gana Ese pendejo no gana Lo que lo puedan hacer En The Nude, güey ¿No manches? ¿No traes cuánto hizo de daño Cuando nosotros llevamos casi mil y tantos de daño? Como 60, güey No, hizo como 200 y así Ah, no, el piso El que hizo 60 fue otra persona No, güey Amigo, sí ... ¡Itspendejo no gana! Learn that Tengo miedo, traigo una poderosísima pinchita ermita ¿Y si nos quiere caer tu pinche jeta en la cara? No, digo no hombre, es porque después me ponen de putazos ¿Al resto te van a ganar el de Faibu? ¿El de Faibu? No ¿Y las vadas? Ah, yo traigo... Se van por separados Se van por separados, son dos paquetes Mira, si quieres esa, te va a salir unos 30 dólares No, pero ahorita como... No, te tienes que suscribir al canal Premium Andale, te tienes que suscribir a mi canal Premium, donde también mando nudes de vez en cuando ¡Ah, cabrón! ¡Andy! ¿Son mías? ¿Son nudes mías y del de este...? Y del pinche jorobado en la otra vez ¿Qué es eso? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Y una que otra foto de esta rola así? ¡Wanna be my lover! ¡Andale! ¡Ira más y se la sabe! ¡Qué h... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ahí vengo yo también! ¡Ahí vengo yo también! ¡Ahorita, ahorita les damos baje! ¡Esperenme que ocupo un arma! Yo ya nada más ando buscando mi... ¿Cómo se llama? Mi G7 Scout Y ya tenas balas, Andy Ya tengo... ¡Para que tengas más! Ya no quiere tus pendejadas ¿Alguien vi una Havok? Ah no, mentira, ya encontré una Havok Encontré una Havok y mi G7 Scout ¡Ah! ¡Aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen! ¡Aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen! ¡Vamos para allá! Ah, acabo de decir que la gente mala ya tiró la rafaguea Ya los mide ¡Vamos! ¡Pasómate! ¿Ruciamos? ¡No! No tenemos buenos escudos, oiga Es buena idea Por eso y porque ocupo balas de energía No, no sé, ahí ya tienes No, no me hago ¡Vamos! ¡Ay, no te creas, güey! ¡No, hazte hasta para atrás, güey! Ahí viene el otro, ahí viene el tercer, güey Aguanta, aguanta Te reventé en el oscuro, te reventé en el oscuro Se fue ¡Ahhh! ¡Fuck! ¡Ah, me acaso a combar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Qué, pero! ¡Por todos, me barro! ¡Por todos lados, oiga! ¡Se marchó! ¡Y a su barco le llamó! ¡Cállese! ¡Libertad! ¡Por tu culpa es por rechirar! ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el señor se la arruchó? Se ha ido al lobby para poder ir yo ¿Por qué no te dedicas a componer Rolas mejor? ¿Hasta eso que antes yo escribía Rolas, eh, güey? Antes era... Antes éramos... Éramos los tres, güey El Tarolas, este güey, yo Antes yo escribía Rolas y tengo una... Tengo una guitarra, nomás que yo no sé cómo... Cómo guitarra tocar ¡Ahí está otra también aquí en la casa! Y también Tarolas tiene otra ¿Y la saben tocar? ¡Ah! ¡Ahí está el pedo, güey! ¿Van tocar la del Hotel California, güey? El negro que nos enseñe Welcome to the hotel California Ah si no? Que nos da unas clases en el Chama El Chama también ya sabes que es medio artístico Goodbye, muchas gracias por mirarnos Mai Se aprecia tu apoyo Espero que haya sido entretenido por lo menos Te hagamos hecho reír, no sé Muchas gracias Buenas noches Vamos a la plantita Mota Vamos a la plantita Mota Vamos a la plantita Mota Ah pero si voy a caer yo ahí, no me voy para acá pues ¿Cuántos viewers tienes? Dos, y ya se va en Mayra Pero Mayra fue nuestra, la que estuvo con nosotros En los mejores y los peores momentos Nos vio perder Nos vio ganar Nos vio... Una vandalosita 네 vanadas Thatice vanadas Goto vanadas ¿Tú? ¡Andy! ¡Trensniper! ¡Vissel! ¡Ah! Y también perros, ¿eh? ¿Estás bien blago? ¡Aguantame, carnal! ¡Aguantame! ¡Aguantame! ¡Ah, vos sé que hay otro squad! ¡Tumbe dos! ¡Tumbe dos! ¡Tumbe dos! ¡Arre! ¡Ay, puerca! ¡Aguantame! ¡Ando bien bajo de vida, eh! ¡Aca está abajo! ¡Aca está abajo! ¡Otro! ¡Ah! ¡Me tumbó, güey! ¡Es un Jiby! ¡Es un Jiby! ¡Ah! ¡Va para arriba! ¡Va para arriba! ¡Va para arriba! ¡Va para arriba! ¡Va! ¡Viene otro equipo! ¡Oh! ¡No! ¡Son como un chingo de cabrones! ¡Ah! ¡Viene otro equipo! ¡No! ¡Chales! ¡No! ¡Si! ¡No! ¡Si! ¡No! ¡Si! ¡Pero! ¡¿Otra chicas que traigo? Yo agarré una nomás, güe! ¡Una y media! ¡Como quien dice! ¡Tumbe a otro vato! ¡Pero no lo cancelé a matar! ¡Qué chingado! ¡Trae 63 daños, güey! ¡Ah! ¡Pero! ¡Tumbe a uno! ¡Pues! ¡Pues! ¿Qué me hace falta para terminar ese pase de batalla? Agarrar notas Tenemos 0 viewers Creo que es tiempo de terminar el stream ¿O qué creen, caballeros? Efectivamente Hasta aquí nuestro stream Muchas gracias a todos los seguidores por vernos Gracias por seguirnos apoyando Ya saben Gracias